Hola, buenas noches a todo el público que nos sigue en esta transmisión a través del canal de Deporte Unam, bienvenidos sean ustedes. Estamos hablando de Go, este juego interesantísimo que es ciencia, juego, y estrategia. Y para hablar sobre este juego, el día de hoy tenemos a nuestro panel de ponentes que probablemente ustedes ya los conozcan. Tenemos a Rebeca Peña, ella es estudiante de biología de la Facultad de Ciencias, y tenemos también a Carlos Santiago, él es estudiante de ingeniería de la Facultad de Ingeniería, valga la redundancia. Y el día de hoy estaremos hablándoles acerca de técnicas de captura. Entonces, en este juego es muy importante saber cómo capturar al rival. Prácticamente la única regla que tiene este juego es que si rodeas a las piedras rivales con tus propias piedras, entonces, capturas al rival o viceversa. Y para revisar este tema, hemos dividido la transmisión del día de hoy en tres secciones. Primero vamos a platicarles un poco acerca de algunas técnicas básicas, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver cinco técnicas básicas, que es la persecución directa, el tendido de redes, hacer una red va a ser muy popular. El ataque simultáneo o sucesivo va a ser atacar primero con una piedra, luego con otra de manera sucesiva. También vamos a ver cómo a veces el sacrificio de piedras nos va a poder ayudar a capturar en un panorama más global. Y por último, el ataque recíproco. Este concepto también va a ser muy importante. Y después vamos a ver una serie de problemas en los cuales vamos a poder poner estos conceptos que acabamos de, bueno, que veremos a continuación en práctica. Y por último, cerraremos con una sesión de análisis de secuencias y comparación de técnicas. Realmente va a ser una plática muy interesante. Y esta primera sección de técnicas básicas va a ser Rebeca, quien nos la presente. Yo de mi parte dejo de transmitir por un momentito y le cedo la palabra a Rebeca. Muchas gracias, Emil. Muy bien, como ya les dijo Emil, vamos a ver con ustedes un poco lo que es algunas técnicas de captura básica. Déjenme lo pongo hasta atrás de usted. Entonces lo vamos a ver con varias cosas. Primero que nada, tener en cuenta que ahorita lo que vamos a ver es precisamente eso, cómo puedes llegar a capturar una piedra o un grupo de piedras, que es lo más natural que se pueda llegar a hacer en el juego. Entonces, en este caso, voy a dar esta presentación que es, como digamos, es muy común que cuando tú empiezas a jugar, juegas más hacia el centro. Entonces, para poder desarrollarlo y ejemplificarlo mejor, así empieza este diagrama. Lo que vamos a ver ahorita son lo de captura directa, como lo mencioné este Emil antes. Entonces, si ven, siempre vamos a respetar lo de turno y turno en lo que les voy a estar mostrando. Entonces, aquí, si ven, todas las piedras las están jugando cada uno de forma separada, en diagonal incluso, porque lo que buscan es capturar al otro, presionar y quitarle libertades. Entonces, aquí, por ejemplo, se busca que se capture por completo una de las piedras. En este caso, negro está presionando para capturar la piedra en E5 y blanco está presionando para capturar la piedra en F5. Pero, ¿qué sucede? En este punto, como negro digamos, tiene cierta iniciativa, porque fue el primero que colocó las piedras en natari, puede capturar primero. Y también porque blanco ya no hizo la protección común, que es este, colocar N4 para formar un grupo. Entonces, ahorita vamos a desarrollarlo más cuando un grupo se salva, pero normalmente cuando lo dejas uno normal, es común que el primero que puede llegar a dar una posición natari, puede llegar a capturar. Son posiciones que presionan mucho, al contrario, porque es necesario responderla si no pierde alguna piedra normalmente, como es en este caso. Muy bien. Entonces, para esto vamos a ver ahora otra variante. En este punto, que también vuelve a colocar en Atari a la piedra blanca de E5. Pero, ¿qué sucede? Ahora, en vez de estar presionando en otro lado, tratar de cortar más grupos, decide salvar la piedra. Cuando ya tienen dos piedras juntas, ya se vuelve mucho más sólido y menos débil el juego. Bueno, la del grupo. Entonces, aquí, si negro sigue presionando por seguir capturando las mismas dos piedras, blanco con una jugada empieza a adquirir dos libertades nuevas. Por lo que podemos ver, por ejemplo, en esta, cuando ya se salva, adquiere tres libertades nuevas. Si negro vuelve a presionar para dejarle con dos, vuelve a adquirir tres, otras, y así va adquiriendo más. Lo que hace que cada vez se vuelva un grupo más difícil de capturar y mucho más fuerte, algo más sólido. Entonces, aunque nosotros si éramos con esta cadena para tratar de capturar, blanco es muy poco probable que realmente la podamos llegar a capturar antes de que blanco pudiera llegar a hacer alguna otra cosa en otro lado. Entonces, todo esto es precisamente de captura directa, que estás presionando, quitando libertades continuamente para tú poder capturarlo. Muchas veces cuando les explicamos al principio, este, cómo se captura una piedra, les dijimos que no era tan fácil porque el juego siempre va a ser turno y turno. Siempre va a estar negro, blanco, negro, blanco y así. Entonces, no se vuelve tan sencilla esta captura, como lo están viendo aquí. Aunque este, aunque en este caso negro fue el primero que presionó, este, un Atari para que poder capturar una piedra o un grupo de piedras, no está conseguiendo realmente muchas cosas, ya que no se está tardando mucho en librarlos porque cada vez que juega, blanco se puede hacer más fuerte. Entonces, todo esto que va a quitar una libertad inmediatamente, es un poco lo que llamaríamos, este, captura directa. Ahora, en este caso, ya les presento otra figura, es una muy interesante en el punto de que si vemos en qué blanco es, cómo está separado, aquí esa jugada en F2 va a ser relevante para negro, cómo la pueda llegar a capturar. Porque nosotros a esto que hace negro, le llamamos comúnmente Atari en segunda línea, porque es un Atari, este, bastante perjudicial a quien se lo aplican, y de hecho queda muy mal parado blanco en este caso. Entonces, si blanco decide salvar esa piedra, negro le coloca en la siguiente, y a pesar de cualquier lado que pueda colocar blanco, ya sea en A, es capturado. Si llega a capturar en este caso, colocar en B, vuelven a capturar las dos piedras, y blanco sigue estando en B. Si es en C, aunque está presionando las dos piedras negras con un Atari, de nuevo un negro es quien tiene, este, la iniciativa para poder capturar. Entonces, es un Atari del que normalmente no se van a poder librar. Cuando generalmente les lleguen a hacer esto, pueden dar casi por perdida esta piedra de segunda línea, y es muy común que se responda de esta manera. Con tu volver a aplicarlo en este de segunda línea, en este caso, por ejemplo, si negro ignora, pues, digo, si blanco ignora, se puede llegar a hacer algo más, pero normalmente es así para no perderle la parte del territorio, y que blanco sigue estando bien parado. Porque si en vez de hacer esto y sigue con las otras secuencias que hemos visto, por ejemplo, esta de aquí, aquí blanco no queda tan bien y es bastante más jugadas que tiene que realizar con las piedras que aparte ya perdió. Entonces, normalmente se, de esta manera es que se termina este tipo de jugadas. Tú dejas esa piedra y sigues continuando en otro lado. Entonces, déjenme nada más regreso. Ok. Ya es que tenía tapado el reyamo. Ok, ahora vamos a ir a otra figura. Todo esto sigue siendo un poco de captura directa, porque como ya se los había dicho, están inmediatamente quitando una, este, libercat. No hay más pasos a seguir como tal para capturarlo. No. Inmediatamente está colocada en Atari. Inmediatamente fue colocada en Atari. Entonces, vamos a ver otro más. Tenemos ahora una nueva figura. Esta es comúnmente una forma de que se podría llegar a cerrar uno de los lados en el tablero. Como vemos, la parte de negro que está en una pared muy sólida y la de blanco. En blanco, en este caso, está en diagonal y se considera un punto de corte que puede amenazar para capturar. ¿Cómo? Al jugar en D2. Entonces, al jugar en D2, en D1 inmediatamente está en un Atari. Sigue siendo un ataque directo para capturar. Este es un movimiento que normalmente se le conoce como tormenta bajo la lluvia, algo así. Siempre ha sido mala con los nombres. Entonces, aquí, aunque blanco intente escapar, negro lo vuelve a presionar. Puede presionar. Y así se puede seguir más largo. Aquí como el tablero es chiquito, llega a ser, pero es algo muy malo que te hagan incluso en un tablero grande o que tú cierres mal tus territorios, que sea de esta forma, porque literalmente lo dejas entrar y te olvidas de todo lo que habías hecho. Se reduce bastante tu territorio. Entonces, intenten no hacer este tipo de forma. O si la tienen, generalmente es obligatorio reforzarla de alguna manera. Y si se olvida bastante, a mí se me llega a olvidar mucho. Pero bueno. Entonces, vamos a ir con otra forma. Como bien, todo esto es igual que le estoy diciendo, de manera directa. Van quitando libertad tras libertad para capturar un solo grupo. Ahora vamos a ver con lo del tendido de redes. Nosotros ya dimos una vez un poco de qué se tratan las redes. Entonces, lo podrían llegar a buscar en el video, pero precisamente ya hablamos un poco más. Entonces, ¿qué es esto de una red? Es precisamente que yo, sin quitar directamente una libertad, esté cerrándole el campo a las piedras que yo quiero capturar para dejarle caminos de donde ya no se puede escapar. ¿Cómo es esto? Cuando normalmente tú tienes una red, no apuntas un espacio en específico, sino toda una zona que tú cubres, de la cual ya no se va a poder escapar. Entonces, ahorita que ya estamos en esto, voy a ir pensando cuál grupo es el que tú podrías llegar a capturar de esta manera. Entonces, muchas veces va a ser el grupo que nosotros tengamos mayor control o podíamos llegar a presionar mucho más. La zona que tenemos acá arriba de piedras negras que está en la orilla, no es realmente una zona de control para blanco. Y no es lo que normalmente nos puede jugar, y menos porque no podemos hacer una red aquí. Entonces, eso es lo que intentamos, no se les olvide. Entonces, tenemos esta de acá que está solita. Pero, no hay ninguna blanca tampoco. Entonces, sería de nuevo ir quitando libertades que vemos que no siempre es lo ideal cuando yo estoy enfrentándome a una solita porque es muy fácil que adquieran nuevas libertades. Entonces, la que nosotros vamos a atacar en este caso, va a ser el grupo de tres piedras, que está como en triangulito, en aquí, en A5. ¿Por qué? Porque es muy fácil que lo podemos cerrar. Entonces, tenemos varias opciones para decirle. Entonces, en todo esto, ¿cómo sería? Si yo intento quitar así, aparte de que es una libertad, se me está lleno. Yo ya no lo puedo ir quitando. Y si ven, aquí ya se unió y ya se me escapó. Entonces, no es ese lugar. Si lo intento de esta forma, tenemos, le estoy quitando una libertad. Digamos, blanco se podría ir hacia acá y ya lo tapó blanco. Pero si se hace acá, ¿qué tanto realmente lo podría llegar a quitar? O sea, aquí ya me podría capturar y de nuevo ya se fue. Entonces, no ese es el camino. Vamos a intentar otra más. Si nosotros vamos de aquí, igual le dejamos. Y es algo muy parecido a lo de hace rato. Aunque nosotros estamos tratando de cubrir y lo podamos llegar a hacer un rato, este ya tiene muchas libertades y tenemos que aplicar muchas más piedras más adelante. Acuérdense que el Go, aparte de que busca rodear y todo, busca que sea un juego eficiente. Entonces, no queremos aparecear piedras porque sí, si no es necesidad. Entonces, lo que sería que ideal, de hecho, no es una de las libertades del grupo. Es esta en diagonal, en F4. Nosotros al colocar en F4, le quitamos en primera la línea de contacto que puede llegar con la piedra de G3. Y le damos que ya se le cierren las opciones que puede llegar a tomar. ¿Cómo es esto? Si tira en C, en 6F, nosotros lo podemos cerrar súper fácil. Y lo capturamos. Si llega a jugar en esto de C, igual, hacemos lo mismo, pero para el otro lado. Ahora, ¿por qué me marca la opción en D o en B? Que tal vez ustedes no pensarían lo ideal. Porque si en algún punto blanco, en vez de cortar la conexión, decide cubrir aquí, ya se une y ya se escapa. Por eso es que también son una acción para llegar a jugar y a veces de cómo puedes llegar a librar en una red. Pero ahorita lo importante es ver que aquí, este punto en F4 es el punto donde yo lanzo bien mi red y atrapo todas las piedras que se encuentran dentro. Muy bien. Entonces, eso le vamos a llamar lo detendido de redes. Ahora, vamos a ver otro ataque más. Uno que se llama ataques suscetivos. En esto nos vamos a referir donde vamos a estar amenazando varias cosas a la vez y que de alguna forma siempre podamos llegar a obtener algo. En este caso, la primera piedra que vamos a lanzar va a ser en E2. Aquí vamos a hacer una para blanco y una para negro para que sea quitativo. Entonces, tenemos esta aquí. ¿Qué sucede? Yo estoy poniendo con la piedra en E2 en Atari a la piedra de E3. Su única acción es A. ¿Pero qué sucede? A pesar de que yo no estoy colocando en Atari directamente a las dos piedras de acá abajo, yo estoy haciendo algo que le puede llegar a afectar. ¿Cómo creen ustedes que podría llegar a ser? De todas maneras lo vamos a ver, pero de todas maneras piénsalo. Muy bien. Entonces, si decide blanco salvar la opción A, este tiene dos libertades y puede llegar a atacar en este punto. De manera que ahora se vuelve un Atari y estas dos piedras están en peligro. Y aunque blanco presione en otro lado, negro las puede capturar. Aunque intente salvar aquí, las captura. Entonces, está presionando dos cosas a la vez. Entonces, si en este caso, si blanco intentara hacerlo de este lado, de hecho, aún así le conviene mucho más a negro. ¿Por qué? Porque hace un cuadro todo feo y horrible aquí. Que de hecho muere y no aportó nada. Y ahora sí queda así. De todas maneras, si aquí decide hacer esto, puede capturar. Y aunque coloque de nuevo blanco, ese grupo es nuestro. Entonces, es un ataque muy fuerte. Si vieron la mejor opción donde blanco no quedaba mal, es donde salva aquí directamente. Porque estas piedras están en una mala posición. Y ya se encuentran con esta piedra de E2 desconectada de las demás. Muy bien. Ya vimos el ataque que tuvo negro. Vamos a ver ahora cómo puede llegar a atacar blanco. Ahora que ya vieron un poquito, ataca en el punto de E6. ¿Por qué? Porque va a colocar en dos grupos en una tari doble. En este caso, el grupo de dos piedras que está aquí en circulitos y esta piedra en E7. Entonces, aquí blanco tiene que tomar la decisión de cuál es puede llegar a salvar porque ninguna le combina en todo. Si coloca aquí, captura aquí y se une a las negras de acá. Si salva esta, captura dos piedras y aparte tiene que seguir reforzando aquí. Entonces, son distintas formas, pero igual es forzar a que puedan hacer dos cosas. Y aquí es que aunque se ataque una cosa, la siguiente pueda darme cierta beneficio. Entonces, a eso le vamos a decir ataque subcesivo. Muy bien. Ahora, algo que a veces no se considera, aunque el juego es eficiente y debes de tratar de no perder tus piedras a otros grupos, tienes que ver que a veces puedes llegar a sacrificar una piedra por una mejor ganancia. En este caso, les voy a mostrar uno y el siguiente lo van a pensar un poco más, que va a ser acá arriba. Si yo, como negro, juego en F5, estoy colocando este grupo en Atari. Pero, ¿qué sucede? Yo también estoy en esa misma posición. Entonces, es muy común que si ustedes jueguen sin pensarle demasiado, muy por instinto, respondan en A. ¿Y qué sucede? Al responder Yuna, aunque esto parezca un ojo, parezca que está conectado con lo blanco, en realidad, todo este grupo está en Atari. Todo este grupo se lo pueden llegar a capturar. Entonces, negro llega, se comió un montón de piedras, sacrificó una piedra y se terminó llevando 5 con todos los puntos y así. Entonces, esa es una posición muy conveniente para blanco. Digo, para negro. Muy bien. Entonces, este es un muy mal corte, por eso es que las piedras aquí no están muy bien unidas. Muy bien. Vamos a ver ahora qué haría blanco en este caso para atacar. Tenemos esta parte de aquí. ¿Cuál creen que sea el punto donde va a empezar a atacar este blanco para poder llevar a cabo su ataque? Muy bien. Pues, va a ser el grupo que va a atacar en E9. ¿Por qué? En E9. Porque te nos da varias opciones de acción. Y en este caso, si ven, es una postura en que yo me estoy llegando en un auto Atari, por eso se le llama sacrificio de piedra, porque yo, es la posición que coloque es un auto Atari, pero me va a dar beneficio de más cosas. Entonces, aquí igual, solamente tengo una libertad, estoy en Atari. Negro me puede capturar, pero ¿qué sucede? Blanco responde en C9, yo responda en E9, ella me captura en G9. Yo tuve igual un montón de piedras, tuve seis piedras a cambio de una. Incluso si respondiera de esta manera, y aquí olvida esta parte, deja que estas mueran cuatro, porque es mejor que le capturen cuatro a que le capturen seis. Así, entonces, también es otra forma. Ahora, vamos a ver una más, lo que vamos a llamar ataque recíproco. Aquí, preste mucha atención. Muy bien, primero vamos a ir con la parte de abajo. ¿Por qué? Porque aquí va a tener la iniciativa negro para tirar en el de C4. Aquí hace muchas cosas, entonces, a ver, primero que nada, en esta posición tenemos que el grupo de negro tiene tres piedras, digo, tres piedras, tiene tres libertades. Y el grupo de blanco igualmente tiene tres libertades. Entonces, si nosotros lo estamos viendo y ataca primero negro, va a quedar ahora con dos libertades blanco. Y aunque trate de capturar, digamos, a la piedra de aquí, a las piedras negras que están en cuadritos, es algo que no se le va a poder hacer mucho. Porque incluso si él tira aquí para hacerle libertades, puede llegar a ser capturado. Entonces, aquí ya va ganando algo que le llamamos mucho de carrera de libertades. Si tira en otro lado, va haciéndole así y captura. Entonces, ahí es una. A esto comúnmente, aquí lo tengo anectado, se les dice SMA. Swami, que lo han visto luego en estas transmisiones, le encanta la parte de los términos y se la sabe mucho mejor que yo. Entonces, les ofrecio que cuando lo vean aquí, le pregunten así en comentarios de que si va a ser algo más de los términos. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ir a la siguiente figura. La parte de arriba es una figura que se van a poder llegar a encontrar en sus juegos. No es tan común, pero es una muy interesante. Es algo que se le llama seki o vida mutua. ¿Por qué? Porque en este caso, si negro intenta tirar, tienen dos libertades ambos. Si negro intenta tirar, queda en Atari y blanco lo puede capturar. Y ahora, si en cambio es este blanco quien tira aquí, queda en Atari y puede ser capturado por negro. Entonces, normalmente, aquí es que comparten las libertades y si uno es capturado puede ser este... Pues, normalmente, el territorio que aquí se pondría son puntos que no se llegan a contar porque no están bien determinados. De hecho, le podemos llegar a hablar más del seki más adelante, pero principalmente es eso, vida mutua o que no se cuenta este tipo de territorio. Entonces, como ninguno de los dos jugadores va a jugar porque se le está poniendo en una posición negativa, entonces, ese espacio no se cuenta. ¿Qué sucede? Si en algún punto negro llegara a capturar las tres piedras de aquí, es en las que podríamos ya considerar que estas blancas ya están muertas porque sus dos libertades no tienen... Las dos libertades de blanco no tienen que ver con todas las libertades que posee negro. Y así es como se puede llegar a decidir, pero si se mantiene en esta forma, ya no habría forma de como tal que fuera hacia un solo lado. Y bueno, y como sabemos que todos estos términos están muy bien, pero tenemos que verlos en la aplicación, les presento a Charlie que nos va a dar varios problemas y cosas para poder verlos mucho mejor. Los dejo con Charlie. Mientras, dejo de compartir mi pantalla. Ok. Aquí, ahorita, Emil va a tomar la palabra primero. Sí, quien va a presentar los problemitas soy yo. Charlie nos va a hablar del final complejo donde va a comparar las técnicas y va a analizar secuencias. Ah, ya, Charlie, pero ese protagonista se me olvida. No, 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 pues aquí todos, todos tenemos nuestro papel. Entonces, muy bien, ahorita con Red vimos una serie de maneras de poder decidir capturar piedras. Déjenme regreso a la presentación de la que estábamos. Déjenme ver si mal no estoy. Debe ser esta. Aunque no, no me sale. A ver, según yo si es esta. A ver, díganme si ahí se ve la presentación. Sí, es esa. Sí, esto es la presentación. Miren, yo los dos vamos entonces ahora hacia la parte de problemas y para eso tenemos este siguiente diagrama. No, espérame, este de aquí. Entonces, fíjate, dice, son cuatro problemas, de acuerdo a lo que nos acabamos de estar resolviendo. Te los voy a presentar aquí un momentito y luego nos vamos al diagrama donde podemos jugar, de acuerdo, nada más para introducirlos. Entonces, dice, en el sector superior derecho aquí, una piedra negra y una blanca están en situación de ser capturadas mediante persecución directa. Son estas piedras sueltas que vemos en la línea J, en J12 y J11. ¿Cómo maniobran para capturar? Entonces, piensen un momentito, si ustedes fueran negro, ¿cómo capturas la piedra de J11 con persecución directa? O si fueras blanco, ¿cómo capturas la piedra de J12? El siguiente problema es que en el sector superior izquierdo tenemos dos piedras negras que pueden ser capturadas. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál de las técnicas que ahorita nos dijo Rebe, utilizarías tú para capturar estas dos piedras negras? Posteriormente, tenemos en el sector inferior izquierdo que negro puede aplicar un ataque sucesivo. Si te das cuenta, hay unas piedras aquí en E3 y F2 son dos piedras que están en la parte en segunda y tercera línea respectivamente. Entonces, ahí negro puede hacer daño. ¿Cómo haría ahí negro un ataque sucesivo? Y por último, tenemos que en el rincón inferior derecho hay dos piedras negras en peligro, estas piedras que podemos ver en el renglón, perdón, en la línea L, que sería más una columna, y sin embargo, pueden ser rescatadas mediante una maniobra de ataque recíproco. ¿Cómo? ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Te doy a ti estos momentitos para que vayas pensando en estos problemas y ahora, si te parece, vámonos al tablero. Entonces, me salgo de aquí un minutito y me voy aquí a mi tablero. ¿Sabes qué? Nada más me voy a llevar el texto para poder tener claro qué es lo que vamos a estar haciendo de este lado. Entonces, voy aquí a presentar mi pantalla con estos diagramas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el diagrama con el que estábamos partiendo en la presentación. Aquí creo que, no sé si, creo que ya no se va a ver más grande. Entonces, nada más voy a pegar aquí el texto y no me deja pegar el texto. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, déjame entonces traer esto para acá simplemente para ver. El problema uno me decía, arriba a la derecha tenemos piedras, una piedra blanca vulnerable y una piedra negra vulnerable. Estas dos. ¿Cómo jugarías para capturarlas respectivamente? Entonces, mira, por ejemplo, si tú eres negro, puedes decir, ah, pues a esta piedra de J11 podemos intentar una secuencia como esto. Mira, una secuencia como esta. No sé si tú reconozcas esta secuencia, la hayas visto antes en alguna de nuestras transmisiones. Esta secuencia se llama una escalera, es un método más avanzado de técnica de captura, pero que lamentablemente en este caso no funciona. no funciona porque el blanco termina conectándose con piedras aliadas, entonces no puede concretar la captura el negro de esta manera. Para eso, el negro va a utilizar entonces el ataque sucesivo. ¿Estás de acuerdo? Aquí simplemente cuando blanco sale del atari, negro se mantiene sobre la misma línea de ataque y aunque blanco intente escapar, esto es un atari mortal, entonces blanco termina siendo capturado no una, sino cuatro piedras. Entonces, esto definitivamente no le conviene a blanco, entonces cuando negro da este atari, blanco tiene que ser sensato y decir, perdí esa piedra, vámonos a otro lado. Sin embargo, si fuera el turno de blanco, entonces es una situación totalmente diferente porque ahora blanco con la iniciativa va a poder, déjame ver como, aquí creo que voy a pasar para pasarme el turno blanco, blanco simplemente si tú empujas a negro hacia la primera línea, hacia la orilla del tablero, negro puede escapar y tiene únicamente dos libertades aquí, lo que implica que blanco puede darle atari de nuevo, lo que significa dejarte en una libertad y pues realmente aquí el grupo de dos piedras negras ya no tiene futuro, si juega aquí mueren tres piedras, si juega acá también mueren las piedras, entonces realmente no tiene manera negro ya de salvar estas dos piedras negras, entonces podemos ver aquí una situación donde depende de quién juega el que puede a través de un ataque sucesivo ganar, ¿de acuerdo? Ok, en el segundo problema me decía que en el sector superior izquierdo hay dos piedras negras que pueden ser capturadas, ¿cuáles crees tú que sean las dos piedras negras que puedan ser capturadas en el sector izquierdo? Pues, como que evidentemente estas dos no van a ser, ¿verdad? porque tienen aquí muchas aliadas y tienen unos espacios donde Blanco no puede entrar porque sería suicidio, entonces realmente estas dos piedras son las que son más vulnerables y Blanco quiere atacarlas, entonces, ah, pues, oye, Emi, ¿y por qué no intentamos hacer el ataque sucesivo? Ya vimos que fue muy efectivo en el problema anterior, va, me parece perfecto, vámonos con un ataque sucesivo, ¡pum! Te quito una libertad, ya, ahí voy, pero pues negro tiene la opción de escapar, negro dice, bueno, pues yo escapo aquí para que no me des este atari mortal, si yo jugara de esta manera intentando salir con más amplitud, pues, me quedo con las ganas porque aquí me dan un atari mortal. Entonces, negro tiene que salir, digamos, con esta forma, es un poco fea, pero pues al final sale hacia la vida, Blanco mantiene el ataque sucesivo y pues simplemente negro se mantiene escapando y el problema de este ataque sucesivo es que estas dos piedras blancas se están empezando a debilitar cuando todo este grupo negro empieza a salir y de hecho en este turno de negro, negro con esta jugada prácticamente está asesinando, bueno, no asesinando, ¿verdad? Pero pronosticando la captura de estas dos piedras blancas de B10 y B9. Entonces, el ataque sucesivo no es la opción para negro. negro, entonces la opción que va a tener negro aquí es ¿cuál otra de las técnicas que te explicó Rebe? Son las que utilizarías. Después de la persecución directa lo que Rebe nos explicó es la red, el tender una red. Entonces, estas dos piedras las queremos atacar, pero de manera indirecta. No queremos quitarle una libertad de manera de con un contacto, sino queremos decir, si yo te pongo una barrera allá, aunque tú empujes con esa barrera de aquel lado, ahí te quedas. Entonces, la jugada con la que tú puedes capturar estas dos piedras negras sería una red en E9. Es como, digamos, jugar en diagonal un poco de donde está el grupo, de tal forma que él, cuando empuje en una dirección o cuando empuje en otra, tú puedas bloquear cualquiera de esos dos flancos. Y pues, mira, vamos a ver qué sucede si negro dice no, 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 aquí yo, pues no me puedo quedar encerrado, tengo que empujar para salir. Blanco dice, tú te quedas aquí y aquí el negro tiene únicamente dos libertades, estas dos libertades. Entonces, realmente, aunque juegue en una libertad, atar inmortal, ahí quedó el negro y aunque jugara en la otra libertad, también atar inmortal. si el negro intentara dar un brinco, pues simplemente blanco divide y el negro ya no tiene posibilidad de escapar de esta posición. ¿De acuerdo? Entonces, con esta jugada de la red resuelves el problema de cómo capturar estas dos piedras negras del rincón superior izquierdo. Vámonos al sector inferior izquierdo, donde me dice que el negro puede aplicar un ataque sucesivo. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, a ver, vamos a intentar explotar un poquito las debilidades que presenta esta formación blanca de aquí abajo. ¿De acuerdo? Esta formación blanca de aquí abajo tiene algunas debilidades que son básicamente los puntos de corte, los puntos donde tú puedes dividir a las piedras o dividir a los grupos de tu oponente. Entonces, ¿qué te parece si intentamos primero déjame ver aquí? Perfecto. ¿Qué te parece si intentamos por ejemplo este Atari? Digamos, es un ataque, estoy atacando la piedra de tres, sin embargo, cuando blanco juega F3, conecta sus dos fuerzas, conecta sus dos piedras y el negro realmente no tiene una continuación muy clara para poder atacar a estos grupos de blanco. Realmente aquí negro está en una posición muy comprometida, aquí hay un doble Atari, entonces aquí realmente negro no puede maniobrar con comodidad, por lo que este Atari de E4 no se ve muy bueno, entonces yo te recomiendo buscar debilidad que te permita tener una secuencia o una continuación, entonces esta no te deja mucha continuación, sin embargo, si tú juegas del otro lado, entonces obtienes mucha mayor continuación porque cuando blanco conecta, porque estaba en Atari la piedra de tres, ahora si te fijas es una situación muy similar como la que teníamos ahí arriba, siendo el turno de negro, negro simplemente empuja a blanco hacia la orilla y con eso termina con el problema con una pequeña victoria a nivel local de negro en la parte inferior. Muy bien, muy bien, ya resolvimos tres de los cuatro problemas, un poquito de ideas de cómo vamos visualizando y pensando las soluciones y por último nos vamos con el problema de la derecha, abajo a la derecha, donde tengo las dos piedras negras en peligro, estas dos piedras negras están en peligro y tengo que encontrar una manera de salvarlas, ¿de acuerdo? Entonces, intentemos, mucho de este juego es explorar, te invito a que explores y vayas descubriendo qué puede ser lo que funciona y lo que no, básicamente así es como es este juego, entonces, imagínate que negro, déjame ver, a ver aquí, tengo una negra, perfecto, si negro empujara por acá, pues blanco simplemente puede resistir para evitar que le den la tarí a las dos piedras y pues aquí realmente estas dos piedras negras de la esquina no se ve que vayan a ser salvadas, ¿qué tal si negro intenta atacar estas piedras no las de K2 y K3 sino las de L4 y M4, entonces una forma de atacar estas dos piedras sería probablemente con esto que es refuerzo mi grupo débil y ataco tu grupo sin embargo cuando blanco da esta vuelta está amenazando un doble atari en este punto entonces esto no es bueno para negro no tiene el negro realmente una manera de poder hacer algo aquí ya conectó con esa posición si lo haces del otro lado conecta con la posición de acá ah pero mira aquí aquí ya el negro sería victorioso ¿verdad? entonces eso para blanco no fue bueno entonces blanco tendría que jugar como tal vez simplemente dar esta atari y luego esta atari de acá y aquí regresamos a una situación donde no me pueden capturar bueno hay que tener cuidado ya vimos que un paso en falso te puede llevar a un mal resultado sin embargo pues no va a haber manera entonces aquí si blanco no se descuida no lo van a poder capturar entonces el ataque recíproco es básicamente pues utiliza estas dos piedras que tienes en K 4 y L5 y ataca en esta dirección cuando tú atacas en esa dirección si contamos libertades blanco nada más tiene dos libertades ¿verdad? en cambio negro tiene una dos y tres entonces en esta carrera de libertades pues negro va a ganar y pues blanco se queda un paso atrás ok ok con eso terminamos estos cuatro problemas nos quedan poco menos de 20 minutos tengo otra sección de problemas preparada pero no sé por los tiempos creo que tal vez no vaya a alcanzar entonces voy a consultar con Charlie si Charlie te cedo la palabra en este momento o quieres que me extienda un poquito más este yo expongo ahorita perfecto perfecto muchas gracias Charlie bueno entonces chicos los dejo espero que hayan sido útiles estos problemas para ustedes y Charlie ahondará en este tema muy bien gracias bueno ahora yo les voy a explicar un poco llevado a juegos reales les voy a explicar cómo es que funciona y por qué debemos de tener el criterio de cuándo si atacar y cuándo bueno qué herramienta tomar como ya vimos con los ejercicios que nos dio Emil no todas las herramientas van a funcionar en cada caso algo que es muy importante es que siempre que tú juegas debes de tener el control de todo el tablero ¿por qué? porque como vemos aquí parece una jugada favorable para negro porque esta piedra parece solitaria y sin sentido pero vamos a analizar qué es lo que pasa si negro tiene la intención de matarlo en este caso la más aparente o la más obvia parece ser que negro ataque aquí en A entonces blanco va a extender y pues vamos a buscar cuáles son digamos que las posibles soluciones por un lado si negro lanza inmediatamente aquí en la tarde esto no sería favorable para para negro ¿por qué? porque al generar una escalera negro se estaría poniendo automáticamente en Atari él solito estaría generando que el otro tenga jugadas buenas a raíz de su iniciativa lo cual no no parece bastante bueno entonces ya analizamos que esa no es una buena opción vamos a analizar qué pasa si decidimos extender en este caso vamos a alargar la escalera generando que cuando tú haces la escalera a la vez vas a conectar estas piedras con esta y le vas a dar fuerza a tu grupo pero bueno ¿qué es lo que pasa si continuamos una escalera sin ver a dónde nos va a llevar? esta escalera la voy a ir adelantando estos pasos en los cuales vamos a seguir y vamos a llegar a este punto en el cual esta piedra que está aquí logra conectar esta escalera y no permite la conexión del grupo ¿por qué? porque bueno si negro continúa con la escalera sencillamente blanco llega a este punto y listo ya tiene una conexión en la cual quedan bastantes debilidades hacia esta zona se podría en esta zona no tiene negro forma lo cual ya estaría regalándole prácticamente la partida blanco porque ya hay una amplia ventaja en la cual aquí tenemos múltiples zonas de corte que equivalen a muchísimos puntos en todas estas zonas en las cuales podemos generar un doble Atari y para negro va a ser imposible contestar por eso es que una escalera tiene una suma importancia si tú la logras puedes ganar la partida pero si la pierdes puedes generar el efecto contrario entonces siempre que hagas una escalera debes de ser consciente de a dónde está apuntando y si se va a concretar o no para este caso vamos a regresar un poco más y vamos a analizar otra posible otras posibilidades en este caso qué pasa si negro intenta hacer una gueta o una red que es igual una parte importante como ya lo vimos puede llegar a servir pero analicemos la serie de pasos en este caso blanco decide poner en Atari a negro entonces negro debe contestar con esta piedra que puso blanco generó las condiciones suficientes para que cuando blanco intente salir por este lado aunque negro le tape con este punto y ya solo tenga una libertad este Atari le permite salir y qué es lo que pasa aquí para negro lo más favorable resulta ser este punto en el cual va a generar que blanco tenga que cerrar blanco va a cerrar y esta posición ya no parece favorable para negro ¿por qué? porque blanco puede atacar con este Atari y estas piedras ya se ven bastante débiles aunque todavía hay cierto allí en esta zona pero si negro decide tirar en esta zona blanco tira en esta zona y dejó negro dejó este grupo medio medio muerto se ve bastante complicado aquí podemos continuar las jugadas y generar una red ahora de parte de blanco pero en esta ocasión no la voy a desarrollar más y por el otro lado aunque negro conteste aquí blanco va a terminar ganando esta esta carrera ya estas piedras tienen menos libertades de las que van a tener blanco en este caso porque negro extiende blanco baja y aquí ya negro está muerto lo cual le regaló este grupo y además dejó vulnerables estas piedras que todavía hay cierta podemos aplicar cierta cierta malicia marear al enemigo para que entonces de esa forma él este pueda pueda perder esa zona muy bien ahora les voy a mostrar bueno en este caso lo que aprendimos es que no siempre van a funcionar tenemos que buscar a veces la manera más óptima de de que nuestras piedras salgan a flote pero dándonos cuenta de todas las posibilidades en este caso ninguna de las dos posibilidades resultó ser favorable para a negro porque estas piedras que están aquí al rincón generan bastante influencia que que actúa en contra de blanco y que le permite a blanco en cualquiera de las variantes generar un dolor de cabeza para para a negro en este caso los voy a llevar a otro ejemplo en el cual podemos ver esta esta misma secuencia que es lo que pasa en este caso en este ejercicio tenemos digamos que una repartición del tablero pareja pero aquí ya hubo la primera batalla aquí blanco se quedó con la esquina y negro quedó con influencia para este lado y para acá pero esta piedra resulta ser importante porque esta definirá si negro tiene una muralla para este sentido o si blanco se queda con toda esta zona entonces lo que va a buscar inmediatamente negro es buscar eliminar esta piedra para que la influencia también sea proyectada la de negro hacia esta zona pero ¿qué es lo que pasa? bueno vamos a intentar unas recreaciones de las diferentes consecuencias que podemos seguir si negro ciegamente intenta una escalera vamos a ver qué es lo que pasa en este caso vamos a seguir con la escalera y aquí ya existe un peligro de conexión en este caso cuando cuando si negro evita que blanco conecte blanco va a extender y aquí ¿qué es lo que pasa? aunque negro le vuelva a cerrar ahora ahora blanco tiene dos libertades esta escalera incompleta va a generar que blanco en cualquier momento pueda explotar cualquiera de estas cualquiera de estos dobles ataris y entonces blanco va a vivir y volvemos a la misma situación en la cual negro perdió la ventaja del juego perdió prácticamente el juego porque difícilmente te recuperas de una escalera tan grande tendrías que hacer una jugada majestuosa y algo bastante bastante bueno por lo cual siempre debes de ser cuidadoso con eso entonces regresemos un poco veamos algunas variantes bueno en este caso vamos a regresar hasta hasta esta jugada como ya vimos que no parece ser una buena jugada vamos a analizar otra opción que pasa si intentamos hacer una red bueno en este caso blanco va a intentar salir y negro va a tapar aquí esta jugada funciona porque porque si negro intenta salir inmediatamente aquí entonces negro pone aquí y aunque queda en una situación en la cual hay dobles ataris por todos lados sigue en atari en primero por eso es que esa formación funciona pero bien analicemos que es lo que pasa una continuación si seguimos avanzando y negro en el afán de mantener esta piedra esta este grupo con vida y de atacar a la vez este grupo extiende de este lado entonces aquí negro va va a seguir intentando hacer la escalera que no no funcionó hacia esta zona la va a intentar llevar hacia la zona baja parece ser lógico pero qué es lo que pasa cuando negro ofuerza este movimiento blanco va a seguir huyendo negro va a reforzar la escalera blanco va a salir y aquí ya negro entra en una posición en la que se compromete ¿por qué? porque aunque él continúe con la escalera debemos de recordar que esta escalera está incompleta porque tiene una y dos libertades el hecho de que una escalera tenga dos libertades siempre te va a dejar esta debilidad en la debilidad que generas doble atari o cubres aquí o cubres aquí entonces una escalera incompleta no va a funcionar pero entonces dejamos vivir ese grupo no tenemos que seguir buscando la la forma de de usar nuestros recursos que tenemos para ver cuál es la mejor alternativa para este caso hasta este hasta este punto es bueno porque mantienes prácticamente en atari al grupo aquí vamos a hacer una carrera de semi que era lo que nos explicaba Rebeca de el hecho de que cada cada grupo va a tener cierta cantidad de libertades entonces está en ti seguir corriendo si negro avanza va a evitar este corte que se había generado en la otra y aunque parece que esta carrera se va a empezar a gestar con estas piedras negras vamos a ver qué es lo que pasa si continuamos la carrera en este caso negro va a intentar salir por este lado aquí van a no aquí el error el error estuvo en esta piedra porque porque como aquí le permitió estas dos libertades va a permitir que negro que blanco aunque salga y se quita una libertad va a generar otra vez aquí los dobles ataris que les digo con con respecto a las a las piedras negras y va a generar que el grupo viva entonces lo que realmente blanco debe de hacer negro negro debe de mantener siempre a blanco con dos libertades porque eso le permite que blanco no puede explotar esta libertad extra que tiene y no genera puntos de debilidad en negro si continuamos esta carrera bueno vamos a darnos cuenta que al final esta piedra es importante porque si si continuamos la carrera hacia abajo aquí si la terminaría ganando blanco porque deja con una sola libertad mientras blanco tiene dos entonces lo importante de esta piedra es que mientras sigue dejando a blanco con dos libertades negro aumenta una libertad entonces continuando con la carrera de libertades o el SMA a este punto ya blanco está muerto y ya no tiene alternativa aunque siga saliendo aquí negro conecta de esta parte y aunque tenga la intención de matar a negro negro ya ganó esta carrera de SMA entonces hasta este punto fue digamos que la salida correcta para para negro ahora les voy a mostrar otra variante permítame aprovecho rápidamente para hacerles una invitación a quienes quieran jugar ahorita en KGS vamos a estar en la sala mexicana y ahí van a poder jugar con algunos de nosotros si alguien tiene el interés de poder aprender y practicar un poquito terminando la transmisión en KGS sala mexicana sí como como ya lo vimos bueno como había se hizo la semana pasada se reúnen en la sala de KGS y ahí pueden continuar practicando todo esto que vimos y siempre hay alguien con quien pueda jugar bueno en este horario va a haber alguien con quien pueda jugar para practicar lo que estamos viendo muy bien ahora voy a continuar con el ejercicio en el cual este en este caso ya adelanté la formación a una partida normal en la cual se está jugando para este caso tenemos que analizar qué es lo que está pasando muy bien de este lado hay esta 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 en la cual esta formación en la cual tenemos que ver cuál es la manera en que debemos de de atacar para que blanco no sobreviva ¿por qué? porque aquí se ve que esta escalera no nos va a llevar a un buen lugar porque aquí ya tenemos una una formación que evita que la escalera funcione muy bien ¿qué es lo que pasa? si negro intenta hacer la escalera pues bueno aquí creo que es un poco evidente ya con los ejemplos que hemos visto que negro va a terminar que blanco va a terminar viviendo y negro va a terminar perdiendo en este caso ya son bastantes libertades en contra de muchas debilidades lo cual no parece ser óptimo vamos a a ver otras variantes no esta no es a ver no aquí está ¿qué es lo que pasa cuando negro intenta tirar en este helado? bueno esta piedra tiene una doble intención ¿por qué? porque aquí esta piedra va a generar el corte de este grupo mientras que a la vez va a amenazar el corte aquí aquí blanco debe decidir qué es lo más importante para él seguir con vida esta piedra o cuidar que no se corte este grupo digamos que si blanco intenta cualquier jugada que que salve esta piedra aún así va a tener debilidades y aquí negro pues va a haber una pelea para ver si blanco logra sobrevivir en esta zona lo cual no parece favorable entonces la respuesta más lógica es que blanco baje salvando así sus piedras entonces ahora si continuamos la escalera de esta manera ya ya se ve una mejor formación es esta en este caso como blanco ya sabe que la escalera no va a funcionar decide saltar este punto y negro sigue amenazando porque aunque blanco conecte sigue habiendo esa formación de escalera en este caso blanco decide extender esto para que este grupo no parece tener bastante fuerza pero en realidad si fue bueno para blanco y no tan bueno para negro porque porque estas dos piedras pueden tener fuerza cuando se empiece a pelear aquí en el centro entonces negro va entonces blanco va a tener influencia aquí en este caso creo que aquí lo voy a dejar tenía más ejemplos pero ya ahorita por cuestiones de tiempo creo que ya ya aquí tenemos que cortar Emil confirm si charlie si muchas gracias gracias tú por tu entusiasmo definitivamente ahora reve tuvo más explicación al principio tal vez rotemos en la siguiente y si no en la siguiente yo creo que ustedes dos ya traen suficiente mecha para echarle muchas gracias chicos por su participación y bueno gracias a ustedes público por seguirnos esperamos que hayan disfrutado esta transmisión el próximo jueves estaremos hablando sobre una partida legendaria el Blood Coughing Game se conoce o Blood Vomiting Game que significa el juego del vómito de sangre es una partida muy interesante y estaremos preparándola para ustedes para el próximo jueves por ahora nos despedimos y recordamos que estamos en KGS en la sala mexicana Rebe te cedo la palabra si solo es para recordarles que este martes tenemos este un pequeño método que es para aquellos que quieran que les volvamos a explicar lo de las reglas y principios básicos voy a estar presente para que puedan en cualquier momento unirse está toda la información en nuestro Facebook de Taller de Gounam muchas gracias por vernos síganos en Taller de Gounam y hasta la próxima bye bye